Chicos, escucho unos ruidos Tengo mucho miedo ¡Paloma! 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 ¡Hola, goyistas! Yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy Como se estarán dando cuenta Tengo una caja de cartón Va a ser un reto muy extremo Y eso significa que voy a pasar 24 horas en una caja de cartón Pero antes voy a cogelarme por 5 segunditos Para darle tiempo para que aprecen este botoncito Que dice suscribirse, que está lojito Ese Y... ¡Cógelarme! ¿Se suscribieron? Yo voy a pasar 24 horas en una caja de cartón Esta es muy chiquita O sea, miren, no adentro Y no puedo hacer nada Para hacer este reto, entonces Vamos a hacer una mini casita ¡Empezamos! Esta es preciosa, tiene un puernito Tiene orejitas Tiene corazoncitos Y tiene un unicornio Y dice Caja de malentro O sea, que sale a mía Ahora voy a usar la magia de YouTube Para estar un poco más acorde con la casa ¡Biii! ¡Chau! Miren lo que tengo Tengo una puerderita Cuernita de unicornio ¡Chau! ¡Empecemos! ¡Chau! ¡Chau! Bueno, empecé este reto a las 9 y 17 Quiero hacerles un room tour Que hay unas lucecitas de unicornio Acá tengo un bolso Y acá tengo mi pijama Es un unicornio Pinturas de bulla Hay esta mantita Slime Un libro para dibujar Y acá traje también unos libros para leer Y lo gracioso es que todos son de Gaturro Porque me encanta Gaturro Me quiero sacar la pollera Porque esta telita pica Me dio ganas de decorar esta caja Me dio ganas de jugar con slime Entonces vamos a usar esto como base Espero que no se me caigan por estos agujeritos Porque esta es tela Y me amaba Va a tener que limpiar mucho ¿Les gusta a ustedes este slime? Miren esto Está pegando todo ¡Pero no me importa! No te asustes si no ves a la Zambi Es que con la magia de YouTube Yo la voy a hacer aparecer acá dentro de mi casa ¡Ay, bebé! ¡Ay, cómo estás! ¡Saludad! ¡Hola, Coyo! ¡Ay, qué demota! Me está mirando con unos ojos de... ¿Y vos qué me estás haciendo? Miren esto lo que hace Me come la pancita Jugar con ella es súper divertido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le gusta que le rasquen mucho la pancita ¡Mucho! Es una modelo ¿Cuánto va a estar la comida? ¡Tengo hambre! Falta un rato, Mane, ya va Son las 12 y 47 Bueno, chicos Ya dormí un ratito con Sammy Y ahora es momento de dibujar Chicos, les quiero contar un secreto Este libro, en realidad, era de Alejo Y se lo regaló mi abuelo Y yo lo le doy desde Alejo Entonces, eh... Porque Alejo, cuando era chico Le encantaba dibujar ¿Te gusta cómo estoy dibujando Sammy? A mí me parece que sí te gusta Ya terminé Miren cómo me quedó No pensé que iba a ser tan difícil Pasar 24 horas en una casa Pero sí es muy difícil O sea... Me molesta no poder moverme No poder salir a jugar con la Sammy ¿Qué hacer ahora? Ya sé Voy a leer sus comentarios en mi video anterior Me voy a acostar Así estoy más cómodo Gracias Angelina23 Muchísimas gracias Joaquín Sánchez Leí muchísimos comentarios Y casi todos me estuvieron diciendo Que cambien el nombre del fandom De egoístas a malenistas Así que me encanta El próximo video voy a saludar con malenistas ¿Ok? Ahora voy a decorar un poquito con estas luces de unicornio que les mostré al principio ¿Cómo quedaron? ¿Estos de unicornio hasta acá? Así me despierto en la noche y escucho ríos extraños Soy así y prendo y llamo así y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi linterna? ¿Qué otra cosa podría hacer? Tentarme las uñas, claro Pero no sé de qué color Estas son todas las pinturas de uñas que traje Creo que voy a elegir esta con esta que son unos brinditos Chicos, ¿qué cosas hacen ustedes cuando están en un mismo lugar por mucho tiempo y se aburren? Coméntenme abajo qué hacen Miren, todavía no se secaron del todo pero quedaron hermosas Me estoy aburriendo muchísimo No sé qué hacer Bueno, son las 18 y 36 Voy a jugar con el celu ¿Sabes lo quieres bailar conmigo? ¿Sí? Si has escuchado las malas lenguas Te miras a hablar y no me sueltas Soy un shippeo pa' ganar fama Me voy a cantarte y no canto nada No me acuerdo cómo era la coreografía, pero igual no voy a ver Digan lo que digan Abre lo que quieran Ya lo ves, nene Como su reina casera Desea que me miras aunque no quieras Solo, solo quiero las para mí solo Soy de cierta de alejo ¡Au! ¡Sami no me da conmigo! Me venza la comida La Sammy tiene que salir ¡Sami! ¡Chau! Te quiero Te voy a extrañar Y ya Ya no está la Sammy Son las muñecas Gracias ¿Qué tal está el motor? ¡Rico! Lo dejo mientras termino de comer Chicos, ya no sé qué hacer porque ya hice todo O sea, jugué con slime Jugué jueguitos en el celu Escuché música en el celu Decoré Ya hice todo No sé qué hacer, ya quiero salir Son las 19 y 58 Y estoy harta ya de estar acá O sea, quiero salir Bueno chicos, ya es re, re tarde O sea, ustedes me ven bien iluminada Porque acá tengo una luz Miren si la apago Ven lo oscuro que se ve Y voy a dejar apagada esa luz Porque con tanta luz no puedo dormir Chicos, escucho unos ruidos Tengo mucho miedo Me da miedo ¡Paloma! 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 ¿Dónde ves? Escucho unos ruidos ¿Qué querés que haga? ¿Te podés quedar acá? Te me quedo en un cirrón de al lado, ¿querés? Sí Bueno, pero dormido, eh Yo estoy acá al lado, ¿vale? Ajá Ya son las 8 y 55 Ya falta muy poquito Y estoy muy, muy emocionada Chicos, no sé cómo pasar el tiempo Creo que podría hacerles un mini 50 cosas sobre mí O sea, como 10 cosas sobre mí Hagamos eso, 10 cosas sobre mí ¡Guau! Mi nombre es Valera y Goa No conozco la nieve Y mi estación favorita del año es el verano Me encantaría conocerlos a todos Decirles cosas sobre mí Me encantó Son las 9 y 14 Falta re poquito Se cayó la luz Son las 9 y 15 Pasó un minuto ¡Ah! Ya sé, les voy a contar una historia de terror En un castillo muy tenebroso Donde había mucha oscuridad Había un secreto Y... No soy buena con las historias de terror Ya son y 19 Estoy re feliz ¡Ya puedo salir! Estoy muy feliz De haber salido Bueno, chicos Este fue el video de hoy Si les gustó Denle like Y comenten Porque voy a estar leyendo Sus comentarios Entonces ¡Hasta el próximo video!